Una humilde madre de familia se encuentra desesperada por la condición de su salud de su niña de 11 meses de nacida. La misma quien requiere ser trasladada a la capital de la república. Padece de hidrocefalia y otros problemas de salud. Magdalena Cachay Ramírez, responsable de la Oma Pet Banda de Chilcayo, contó que esta madre de familia se personó a su oficina buscando ayuda. Por lo que esperan encontrar personas de buen corazón y le puedan donar dos pasajes a la capital. Tiene esa lucidez y como te digo, se ve su sonrisa a pesar de tener múltiples situaciones de salud. Ella tiene hidrocefalia, como la verdad su cabecita está mucho más grandecita de lo normal. Después también tiene una operación a la columna que le han hecho, motivo por el cual ella no puede movilizar sus piernitas y no puede controlar sus esfínteres. La mamita tiene que apretarle la vejiga, la bebecita, para que pueda desechar lo que es la orina. Es un pasito muy especial, por favor. Nosotros vamos a coordinar hoy día con el alcalde Luis Antonio Neira León. Y conocemos la seguridad humana. Y también pedir a personas de buena voluntad porque le están transfiriendo a Lima. Por su parte, la señora Merita Mori, mamá de la menor, indicó que su niña nació con problemas de salud. Hidrocefalia y nació con la meño, 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 celu, espina, se ha abierto. A los tres días la han operado. Ya. Cuéntanos, tú te sientes ahorita en la necesidad de pedir apoyo a las personas que tengan la posibilidad. ¿Cuál fueron tus palabras de pedido? Es que me apoyen porque lo necesito bastante para ir al Lima. Que los doctores me están diciendo para que lo miren sobre de su vejiga. Porque no funciona bien. Tengo que hacerle sus masajes y espinillos para que ellos puedan orinar. Y hacer también su defección. Cualquier tipo de ayuda lo pueden hacer llegar a la misma oficina de la UMAPED Banda de Chilcayo. Cualquier tipo de ayuda. Gracias por ver el video.